Seamos felices, mientras nos duren Si estamos hechos de polvo de estrellas y cuerpos azules Que los diatrices, no te torturen Sos el reflejo de todo lo que hay en las nubes Vamos despacio, que hay que encontrarnos Desentrañar lo que es vano y lo que es necesario Vamos descalzos, pa' conectarnos Siente en tus pies la alegría de los nuevos prados Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará Somos raíces Somos canciones Somos un grano de arena entre constelaciones Que huelen libres Tus oraciones Prende una vela en honor a otras generaciones Vamos que es campa Casi no llueve Ya saldrá el sol que da vida y que todo lo mueve Lavará el agua Secará el fuego Decantará lo que sobre de angustia y de miedo Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará Pronto la tormenta amainará Que esto también pasará Pronto la tormenta amainará Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!